El periodo de nosotros termina el 21 de diciembre y entra una nueva mesa directiva a partir del 1 de mayo del 2018. En la presidencia entra el señor Eduardo Castañeda. Yo creo que aquí una de las características que siempre tiene la situación de agencias normales es la continuidad. Estamos en el mismo proyecto, todos tenemos una situación fuerte y creo que todos hemos estado cada quien en un periodo de tiempo haciendo el esfuerzo por consolidar la función de comercio en esta frontera. Establecimos convenios de colaboración con universidades que antes no se tenían, convenios de colaboración con grupos de cámaras y hemos estado interactuando con todos los medios, ¿verdad? Y un poquito más reportando la área social y todo eso. Gracias.